Hola a mi canal y hoy os voy a estar enseñando a como descargar un OneBlock Y es que muchos habéis visto mi serie de sobreviviendo 300 días en un OneBlock Y me habéis estado preguntando que como lo podéis descargar Y os voy a dar la solución, es extremadamente fácil, vale Vamos a ir al link que tendréis abajo en la descripción Es Singularity Skyblock, vale, es este mapa Básicamente y lo que vamos a hacer es tan simple como bajar aquí Y llegar a la parte donde pone Downloads Lo podemos escoger sin anuncios o con anuncios Yo lo voy a escoger sin anuncios para el vídeo Entonces nos va a enviar a un link sin anuncios Un link de Drive por lo que estamos viendo Y lo que hacemos es darle a Descargar, vale Se nos va a descargar el archivo, vale Un MC World como estamos viendo Y lo que haremos será básicamente coger este archivo y hacer doble clic izquierdo Entonces lo que va a pasar es que se nos va a importar este mundo a nuestro Minecraft Como va a pasar dentro de nada Perfecto, importación, nivel finalizada Ha habido gente que me ha dicho, oye pero es que a mi no se me descarga en modo .mcworld Supongamos que se os descarga todo esto, vale Todos estos archivos, pues básicamente lo que hacéis es juntarlos todos Y añadirlos todos a una carpeta comprimida, vale Esta carpeta comprimida se os va a descargar en .zip Entonces cogéis la extensión que sería esto que pone zip Y ponéis mcworld tal que así, vale Justo estas letras Le dais al enter, se os descarga Esto en móvil pasa lo mismo Le decís que sí y ya lo tenéis, vale Ya se os puede descargar perfectamente Así que nada, espero que os haya sido útil este tutorial Para la gente que todavía no sabía cómo se hace Y pues nos vemos en la próxima gente Adiós